la presión bueno mi gente hoy hoy le vamos a traer ya que ustedes lo pidieron muchísimo ustedes lo han pedido muchísimo le vamos a traer hoy un contenido súper súper divertido para todos ustedes mi gente hoy vamos a traerle al famoso junior cotorra como ustedes siempre lo piden en los comentarios en a la curadera para uno curar se voltea el estrés vamos a conocer hoy conocemos algunos museos de aquí de puerto plata mi gente aquí la el fuerte san felipe vamos a ir también al camino al caminito rosado y vamos a ir también al david que está allá arriba que está desnudo a conocer la historia de los monumentos de aquí la versión mía y la versión de junior cotorra mi gente ya ustedes saben la atracción del zoológico vamos allá bueno mi gente aquí estamos lo prometido es deuda aquí estamos a la curadera y ustedes saben con el famoso el más famoso junio 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 cotorra señores aquí la atracción del zoológico ese ese loco no bulto apoyando a los muchachos nosotros activo music que son la gente que están activos con uno la peluquería javi ya de frente liceo que no queda eso no puede quedar y apoyando la cerveza nosotros republic no bulto apoyando a los nuestros ya la cerveza de aquí de puerto plata bueno mi gente ya no hay que dar tanta payola mi gente aquí lo prometido no es deuda y dijimos desde el principio ustedes lo escucharon en el inicio que íbamos a hacer con nuestro historiador el pequeño larú el diccionario vamos a conocer la historia mírenlo ahí ahí está en pantalla de nuestro famoso fuerte san felipe pero ustedes le vamos a contar la historia real pero también junio le va a contar su historia que tiene su libro aparte ya ustedes a una supervivencia coído de la calle señor ustedes saben que está esta fortaleza fue construida por felipe segundo felipe segundo fue el principal que continuó esta fortaleza y también señores estuvo también la finalizó la finalizó después de felipe felipe fue completada en el 1577 por rengifo oye rengifo de angulo el alcalde del fuerte señores fue que la finalizó en mil mil 577 ahí conocimos nosotros la historia desde cuando fue fundada ahora en el libro de junio cuando fue fundada esta fortaleza que ustedes ven ahí me entiendes fue de mi hermano que vino motinao que cayó preso primeramente aquí en puerto plata porque andaba con dos sicarios más juan pablo duarte y también queremos dar esa historia fue un preso político se estuvo preso en esta fortaleza como fuentes a la historia hombre que ya revolucionario mire mi gente aquí últimamente una fortaleza muy linda y muy criminal ayer es que tiraba la gente en la fuerza así de arriba para abajo agarrala abajo ya que se espera de ahí mire mi gente aquí trajo mi hermano trujillo mi hermano lo quiero mucho una personalidad que lo estimo mucho por si no se lo mata por más nate ahí ahí también hay otra historia sobre trujillo ahí estuvieron presos los esposos de la hermana mira vales tuvo que amarrarlo ahí obligado tuvo que amarrarlo nunca le vi en eso a él y esforzando para comerse eso y nunca pudo comerse eso tú sabes quién hay una calle famosa aquí de puerto plata con ese nombre adiviname de uno de los que estaba preso ahí manolo tabares hay manolo tabares justo amigos míos personales personal amigos míos personal oíste que fue esto la calle porque cayó preso juan paulo duarte ahí porque juan paulo duarte ha venido aquí a puerto plata llegado frecuentemente turista me entiendes de la nada que ya con dos más que nada ven gente con una bolsita así ve a tierra que andaba me entiende entonces oye lo que pasa mi gente oye lo que pasa ese hombre anda todo él no hay ley en el tiempo me entiendes tengo un montón de como chivo chile no está parraba porque los indios se lo que están y lo que la van otra eso lo quitaba hoy esto mírame para los guay te viene aquí ya o motinao para un carnaval con robar la gallina y tim tim para un robo a la gallina en un carnaval fue que lo agarraba y ya o por la bombero ahí ahí porque lo agarraba estaba viendo cerveza de ahí de la de bomba que la compraba y en ese tiempo existía bomba ya adiós y paguito son estas reliquias en ese tiempo era una cachita de maderita eso era sin reliquias entiendes entonces juan pablo duarte el probó ahí adentro el criminal es el que la sabía y hay que pagarle su peaje obligado todo el que entraba y turista y todo el mundo ya los pañuelos tenían para de venir no hay un tipo motinao ahí me entiende el probó a juan pablo duarte me entiende aquí en puerto plata para que esté claro cuando estaban eso señores miren está esta fortaleza es visitada por muchos turistas ustedes saben que un poquito más para allá así castillo agarra ahí está nuestro puerto nuestro puerto turístico y marido ahí nació otra cultura nuestra de ustedes ahí visita muchísimo turista de aquí de la ciudad vienen a la ciudad de puerto plata y este es una de nuestras atracción turística nuestro fuerte ahí te paga creo que son 25 algo así algo así que sabe tranquilo yo creo que son gratis también los estudiantes son gratis también pero esto es una de nuestras historias patria que nosotros tenemos y lo que ellos pasan guillado vamos a seguir conociendo historias señores de los museos de aquí de puerto plata con nuestro historiador junio junio cotorra el pequeño ladrú lo más fuerte ya ustedes saben vámonos para otro puerto uno para allá hablador del diablo con esto que lo que tú te es la victoria de aquí hablador bueno bien de aquí estamos señores en otros de los museos de aquí de puerto plata mira el presidente balaguer en el 1971 sitúa puerto plata como el primer polo turístico de república dominicana señores y en eso trajo varias estatuas está como una necturno que está ahí en la playa de long beach también trajo nuestro cristo redentor y aquí señores estamos con la estatua david 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 estamos aquí con con él y vamos a conocer su historia de nuestro nuestro historiador junio cotorra dime a ver junio dame la historia de un muchacho atlético un cuerpo excelente david david le llamaba le pusieron a visito porque le pusieron a visitar un muchacho atlético un cuerpo excelente viene corriendo tan fuerte de vayas prendida candela un tipo elegante mira elegante rubio todo él mira todo una excelencia el tipo oye con un calentón tan fuerte que hasta los pantalones se quitó y ahí fue que se la bebió y qué pasó ahí mi resultado de david se convirtió en davisito mira davisito me entiende el error de más grande fue quitarse los pantalones davisito pero seguro tenía muchísimas mujeres atrás y todos esos pelos que tiene que no viene afectadora en el tiempo me entiende pobre davis muchacho humilde de barrio elegante que quería ir para adelante pero dios no le dio mucho talento no le dio mucho talento y como davis ya vi de los dos últimos hay de la sobrita toma eso fue en el maratón que vino estaba corriendo mi niño y que no es fácil tú venir para ya aprendido pero esta vez muchísimas mujeres y pila mucho mucho hasta que no se quitó los pantalones davis ahí para que se la bebió el gran davis se convirtió en davisito un tapón de vagas pobre davisito muchachito porque entonces eso la mujer en esa época tú sabes que ni las mujeres ni los hombres se podían afeitar y como no había afectadoras no había afectadoras no había pero se me dio una afectadora se mete ahí y no pasaba no pasó en monte atlas tenía la visita mi amigo pero miren eso mira eso mi hermano davis davis por favor tiene que llegar el primero o por la mitad por favor bueno mi gente ya ustedes escucharon la historia de davis en nuestro historiador junior cotona señores la atracción del zoológico ya ustedes saben suscríbanse denle like si ustedes quieren contenido como este suscríbanse aquí debajo que le vamos a llevar muchísimo contenido aquí en la curadera señores vamos a seguir bebiendo hablador del día activa music bueno mi gente llegamos a nuestro punto final ya ustedes escucharon ahí la historia con nuestro historiador toda la historia con nuestro historiador julio cotona señores ya ustedes saben le vamos a llevar otro tipo de qué qué bueno por otro contenido que vamos a llevar mi gente será de los murales que están aquí en puerto plata hay muchos pintores aquí durísimo como checo merete que le guardamos sus respetos también como alex sin que hay muchos gregory gregory también muchos pintores de aquí de puerto plata que han pintado muchos murales pero nosotros siempre haciendo la checha y la cotorra ustedes saben que nosotros es para hacerlos reír llevar un contenido fresco a todos ustedes señores suscríbanse denle like si ustedes quieren otro más como este suscríbanse suscríbanse y denle like y comenten que le vamos a llevar mucho contenido para todos ustedes antes de todo estoy frikiado viejito me están viendo de reojo está frikiado no sé qué es lo que tiene conmigo camina vamos para 30 ven So la presión so you y so y